BABY SI ALGUN DIA ME CAIGO RECUERDA QUE YO ESTUVE PA TI Y ANQUE YA NO SEAMOS NA DE TI NUNCA ME ARREPENTI DE TI NUNCA ME ARREPENTI LAS NOCHES SON LARGAS LE PIDO A DIOS QUE TE CUIDE CUANDO TU SALGAS YO SE QUE TU ANDABAS CON EL A MI ESPALDA ACUERDALE QUE TU SIEMPRE VA A SER MÍA QUE LLEGÓ LOS OTROS DÍAS Y QUE ALGUN DÍA TE HARÉ FALTA DEL AMOR Y LA MALTA NADIE SE SALVA MI MAI ME DIJO QUE LO BUENO SIEMPRE TALDA POR ESO SIGO AQUI ESPERANDO POR TI BABY DIME DONDE TU ESTÁ QUE QUIERO VERTE PA DARLE RIPPY PERO TE LLAMO Y NO ME CONTESTAS QUE MALA SUERTE NO TENERTE AQUI BABY DIME DONDE TU ESTÁ QUE QUIERO VERTE PA DARLE RIPPY PERO TE LLAMO Y NO ME CONTESTAS QUE MALA SUERTE NO TENERTE AQUI Yo te extraño todavía Te temblaban las piernas cada vez que te comía Yo te ponía bellaca con el taba aborrecía Te llena la cuenta pero te sientes vacía Y yo sé que algún día vas a estar buscándome Yo loco he darte y él está peleándote Si te pregunta tú sigue negándome En tu mente yo sigo quedándome Yo sé que algún día vas a estar buscándome Yo loco he darte y él está peleándote Si te pregunta tú sigue negándome En tu mente yo sigo quedándome Baby dime dónde tú estás Que quiero verte pa' darle repeat Pero te llamo y no me contestas Qué mala suerte no tenerte aquí Baby dime dónde tú estás Que quiero verte pa' darle repeat Pero te llamo y no me contestas Qué mala suerte no tenerte aquí 只 meänges a la cuenta que tú estás Que quiero verte ¡Suscríbete al canal!